bienvenidos a expresando bienvenidos a la muestra de algunos de los alumnos de canto bueno lo que vais a ver es una mini muestra de algunas de las canciones que han preparado los chicos durante este último tiempo durante el año es muy cortita porque lo que hemos hecho esta vez y así mantenemos la seguridad bueno la idea un poco de esta muestra es contar pequeñas historias a través de canciones al principio bueno veréis que en cada canción hay como una pequeña voz de no explica algo de la canción algo que ellos han escrito sobre la canción yo lo que más quería con esta muestra es sobre todo que ellos lo disfruten porque el año pasado no pudimos tener muestras de los tocó hay toda la parte artística digamos desde este año si quería que por una vez aunque sean un pequeño formato bien chiquitito ellos pudieran sentirse en el escenario por lo menos una vez más que lo pudieran disfrutar y eso es la única consegna que tienen que ellos no vivan que disfruten y que se emocionen a vosotros que os pido pues lo mismo que disfrutéis con ellos que si canten y foco puede cantar que les animéis porque realmente para mí y para todos los de la escuela para nosotros es maravilloso es un regalo poder volver a hacer esto después de todo lo que llevamos pasado también este año que estoy bastante duro dentro de las mascarillas y las distancias y demás pero bueno hemos llegado hasta aquí y muy contentos yo estoy muy bien además han trabajado un montón y nada simplemente eso que lo disfrutéis una cajita afuera también por si queréis colaborar con la escuela y demás y a ver si se me olvida algo y poco más simplemente pues eso daros las gracias por acompañarnos que siempre mucho calor y disfrutéis con ellos y vamos allá la música y las canciones nos brindan la oportunidad de contar historias historias reales y continuas pero siempre con mensaje y muchas emociones nos hacen disfrutar, pensar, desahogarnos, llorar ¿no os ha pasado que a veces llega la canción perfecta para ese día en que no sabes expresar exactamente lo que os ocurre? pues ese es su poder expresar todo aquello que a veces las palabras por si solas no pueden hoy queremos echar a volar a una de estas historias aportar nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo nuestro ser para que el arte encuentre una ventana por la que salir como es él, sincero, profundo y perfecto en su imperfección solo os pedimos una cosa, bueno pues ya veis el corretor que dejéis volar nuestra imaginación y que voléis con nosotros bienvenidos a ese viaje musical cada vez cada vez vivimos el mundo más materialista y se nos olvida que la belleza del mundo está en la naturaleza y en las cosas pequeñas cada vez vivimos y crees ignorante y salvaje y conoces mil lugares quizá tengas razón porque así es así soy salvaje para ti no puedes abrir más tu corazón 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 ¿crees que es tuyo todo lo que pisas? te adueñas de la tierra que tú ves más que el árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser parece que no existen más personas de aquellas que son igual que tú si sigues las pisadas de un extraño verás cosas que jamás sumías de ver ¿Has oído el lluvia de la luna azul? ¿O has visto a un lindo sonreír? ¿Has cantado por las montañas? ¿Qué colores en el viento descubrir? ¿Qué colores en el viento descubrir? ¡Curramos por la selva de los bosques! ¡Llevamos de los frutos su sabor! ¡Descubre la riqueza a tu alcance! ¡Sin pensar un instante en su valor! ¡Los ríos y la lluvia, mis hermanos! ¡Amigos somos todos! Ya lo es, estamos entre todos muy unidos, en un ciclo sin final que eterno es. Tan alto el árbol crecerá, si lo cortas hoy, nunca lo sabrás. Y no irás a lo brillar de la luna azul, ¿te importa el color de nuestra piel? Y unirás nuestra luz con las montañas, y colores en el viento destruir. Si no entiendes qué hay aquí, solo es tierra para ti. Y sin colores en el viento, descubrir. ¡Bravo, guapa! Un bar no es solo donde la gente ahoga las penas, sino donde salen a la luz las historias de cada persona que lo vinda. El artista es aquel que recoge todas esas historias llenas de emociones y las convierte en arte. ¡Gracias! 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 Oh, in the morning for our melody And you could ask, fill in all your eyes It's not well for a study y el monedas me a smile cos me knows that it's me they've been coming to sea to forget about life for a while and the piano sounds like a carnival and the microphone smells like a beer and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing, dear? Oh, da-da-di-di-da da-da-di-di-da Sing us the song, you're the piano, man Sing us the song tonight while we're all in the mood for our comedy and you're gonna ask me the end of the ride Sing us the song... Cuando usted es joven, a veces se paga en ganas con la propia vida, por todas las que aún siguen pagando la gente por sus sueños, sueños que se rompieron en una noche de verano. Gracias. 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 La vida a veces nos pone ante decisiones difíciles, como quienes han tenido que elegir entre pasar tiempo con su familia o trabajar para conseguir el dinero necesario para poder sobrevivir. Gracias. 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 Por su lado, con todos sus piedras de luna se queda Y desciéndote atrás del mar y preparador Y a mi padre luchaba contra los elementos Para pagar con su vida por la luna de Dios Y a mi padre le iba a pagar Y llegaba a la casa con las manos preparadas Y a mi padre le iba a pagar Otra oportunidad Otra oportunidad Y a mis padres correr y buscarme llorar Y a mis padres lucharon por su lado Y a mi padre le iba a pagar Y desciéndote atrás del mar y preparador Y a mis padres lucharon por su lado Y a mi padre le iba a pagar Y a mis padres lucharon por su lado Y a mi padre le iba a pagar Y desciéndote atrás del mar y preparador Y a mi padre le iba a pagar Y a mi padre le iba a pagar La vida sigue y yo también Y aunque dicen que el tiempo no va a ser padre Cometí mis errores más y pronto que tarde No sé suerte, no sé aprender De su propio universo Que a mis padres caer 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 Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas Donde se ha quedado Que está siendo detrás De mi pueblo agrado Que a mis padres caer Que a mis padres caer Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas Donde se ha quedado Viendo de temas De mi pueblo agrado Lo mejor de sus vidas Donde se ha quedado Ya a mis padres caer Ya a mis padres caer No me corto sus brillas No me corto sus brillas Y llegó el momento de abandonar el nido Las dos lo teníamos muy claro Pero llegaba el momento No me corto sus brillas No me corto sus brillas No me corto sus brillas Voy otra vez al tomar nuestro desayuno, dormida aún, paso el tiempo sin hablar. Cuando se va vuelvo a oír esta voz culpable, pregunta y no sé qué contestar. ¿Qué fue de nuestras bellas aventuras y tantas cosas que íbamos a hacer? Jamás cumplimos todos esos planes, porque no quería saber. Siento que se deja sin parar, ¿qué puedo hacer si el tiempo fuera? Por más que duela, siento que se deja sin parar, pues no es tu forma de pensar. Y cuando creo que entiendo, se va corriendo. Siento que se deja sin parar, daría todo por fijar la imagen. ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? Siento que se alarga. ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? Un día más, si hay no ya, siempre muy temprano. Dormida aún, y él casi sin querer ver. A veces, la historia de una pareja no se encuentra en las personas que la vivieron, sino en la ciudad con la que dejaron sus rastros. ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? ¿Qué fue la inmune a trampas de la edad? So I don't think I wanna go to the lake I don't think I wanna go to the lake I'm not sure that I really have it good Hold on till I hold that key Where you'll be a good Ghosted watchin' Hollywood I'm gonna stand there For nothing you have to say And I'm gonna stand there Cause I don't think I saw you And I don't think I can see you So I feel you gonna go to the lake And I don't think I can see you 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 See you there So I think I'm gonna stay Stay away I think I'm gonna stay No se die, say, never mind, never mind And the candlelight, say, never mind The sunsets as we see this all the time Say, never mind, never hear mind Wherever I do, wherever I do I wonder where I am and my relationship is new Wherever I go, wherever you are Watch your way out and fix your smile Wherever I go, wherever you are I wonder where I am and my relationship is new Wherever you go, wherever you are Watching us fade out and take pictures from afar Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh better A veces el amor es de militares, hasta que la realidad social me ve que también es amor a la persona adecuada. A veces el amor es de militares. 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 And I will always love you. 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 Muchísimas gracias por venir, espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado. Y nada, un placer, bienvenidos siempre a la escuela cuando queráis y que sean muchas más muestras y muchos más que seguir haciendo esto. Un placer chicos. Gracias por ver el video.